¡Hola a todos! Soy Robloy y bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy les traigo un nuevo episodio del reto de la planta vaca. Estamos donde lo hemos dejado en la... bueno, en la semana anterior no, en el episodio anterior. Que bueno, Morgan había quedado ahí y nos ha llegado el corre. Mucho me temo que sean las facturas, porque hemos comprado el tomo vampírico definitivo, que es el que estamos estudiando ahora. Y si nos llegan las facturas, estamos en serios, pero muy serios problemas. Porque la última vez que vinieron las facturitas fueron de 400. Y 400 nosotros no las podemos pagar, por favor. ¿Hola? ¡Ah, nos mandaron un obsequio! Bien, ya vamos a ver quién nos mandaron. Y vamos a llamar a alguien más. Porque en el episodio anterior quise que Morgan se uniera a nuestra familia. Y por algún motivo Morgan no quiere unirse a nuestra familia. Yo no sé si es que se ha bugeado o algo. Vamos a llamar a Candy. O qué pasó. Pero bueno. No funciona. No, no, no quiso mudarse. No entiendo nada. Así que vamos a tener que buscar una alternativa que va a ser Candy en este momento. La cuestión es que, bueno, ¿qué hago ahora con Morgan? ¿Si irá a ir? ¿Si irá a quedar? No sé. No sé. ¿Por qué está ahí? ¿Qué vamos a hacer con ella? En fin. Vamos a ver qué regalo nos mandó el querido Consejo Vampírico. Fruta del Plasma. Consejo Vampírico. Esperaba más de ti. Un librito. Una de esas cosas. Y Candy ha hecho... Bueno, a ver. Si Candy no viene. Tengo ya un nuevo candidato aquí. Riddick, güpte. Jo, un vampiro. La parca. Momento. ¿Qué hace la parca ahí? ¿Qué? Todos la vimos. Estaba ahí. Riddick, no. No, no, no. Oh, no. Ahora no va a venir nadie. No. Necesito que venga alguien. A ver. Igual. Lo que puedo hacer. Es irme de reclutamiento. ¿Qué sería irse de reclutamiento? ¿Qué tengo también fantasmas? ¿Qué fantasmas? ¿Qué fantasmas? Son vampiros, vampiros. No. Irse de reclutamiento. Como la primera vez que lo hicimos. Sería ir a... ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hay que ordenar esta vaca? ¿Te ha comido? Sí, lo ha comido. Bueno. Bueno, aprovechemos. Ordenemos entonces a la vaca ahora, antes de que me olvide. Y vamos a ir de reclutamiento al carao. Por decir un lugar. Nereid, estás en el... ¿Cómo llamarle? En el corralín equivocado. Has equivocado tu vuelo vampirico. De nuevo. No es la primera vez que fallas en esto del vuelo. Ordena la vaca y nos retiramos. Nos vamos a desplazar. Vente para acá. El niño está bien. Bueno. En general. Es irse de coqueteo. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde. En fin. Nos vamos a desplazar allá. Ya. Ya mismo. A un lugar bonito. Y ya estamos aquí en nuestro querido planeta cosmos. Si no me acabo de equivocar terriblemente en nombre. Y ya hay gente aquí en el karaoke. ¿Habrá hoy competencia? No. Era martes y sábado. Algo así. Pero vamos a ver aquí en los puestitos. ¿Hay un solo puestito? Comía hay aquí. Berenjena. Cerdo. Mapo. Mapo tofo con cerdo. Rollos de huevo. Huh. Vale, problema. ¿Qué estás pidiendo? Bueno, pídate alguna bebida. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Estaría bueno que viniera un poco más de gente. Yo solo digo. Un poquitín. Más de gente. ¿Aquí podemos hacer algo? Ah. No tengo una guitarra ni un violín. Mico, por ejemplo, también podría ir con la planta. ¿Quién es tú? ¿Otro vampiro? Marico. Él te podría ir con la planta. Tú, vampiro. Iván Espinoza. No, Iván Espinoza no sé. Si es un vampiro o no. No. Oh, Iván. Iván, Iván. ¿Tú quién es tú? Uh, serio. Seji, me jodiste el trabajo. Te comento. Te comento, Seiji. No, este señor aquí. El señor Iván. Podría irse con nosotros en el mundo planta. Porque, a ver, necesito que venga gente. Por eso estoy acá. ¿Cómo? ¿Dónde está? Acá. Lo voy a añadir aquí. Lo voy a añadir al grupo. Y voy a ver, a ver, por ejemplo, quién más llega. Por las dudas que nos haga falta más gente. Porque vieron cómo es esto de la planta. Salim. Salim. Salim también puede venir. ¿No te conocemos? Presentación de mi casa. Por supuesto, Salim. Yo te quiero conocer. A ver, siempre ha sido conocido como mi vecino. A ver, digo como mi vecino porque yo, más de una ocasión, las primeras veces que probé el barrio de San Maisuno, me mudé al departamento que está al lado de la casa de Salim. ¿Obra de David Navarro? ¿El tú? ¿Ya? ¡No! ¡Están cerrando! ¡En vivo! ¡No! ¿Y qué pusieron ahora? Pero acá no atiende nadie. ¡Ja! ¡Qué útil todo! ¿Dónde está, Meredith? Sola en una silla. Mínimamente ve a hacer algo... Ve a hablar con amigos. Meredith, no. No. No hagas eso. Como mucho, vente aquí a la barra. Siéntate y veamos el mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No alcancé a leerlo. ¿Por qué me quitan mi lectura? Eso, ahí en la barra. ¡Joaquín, hola! Voy a tomar las paredes. Porque hay que retratar este momento. Aquí, con todo... Salim, te has robado un vaso. Miren aquí, el momento de la reunión de todos. Donde todos son felices. Donde todos están alegres. En el cual Meredith no me mire. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Que yo igual... Cuando nos vayamos, nos vamos a ir con... Y van, espinas. Momento, pensemos. ¿Cuánta gente hace falta para la planta? Una. Entonces tendría que ir con dos personas. ¿Joaquín? No, Joaquín no. Joaquín no. Todavía no, al menos. Hay alguien más por acá. Por ejemplo... Ah, Salim. Había dicho que Salim. ¿Ya lo conocimos? Parece que Salim se va. Se también se va, pero... Bueno, si no... Judith. Sí, Judith. Judith, bienvenido en el grupo. Tú no eres ningún vampiro, ¿verdad? Yo sé que... Esta persona de aquí... No es vampiro porque me fijé recién. Y ahora nos vamos a ir a casita. Todos juntos. Con Judith y con... Con Iván. Porque bueno, ahora que estamos todos... Tenemos un reemplazo para la planta. Y quiero que Meredith siga aprendiendo el tomo vampírico definitivo. Para venderlo y recuperar mi dinero. Y ya estamos aquí de regreso en casita. ¡Eh! Momento, momento. Morgan ha aparecido. Bueno, gente. Uno de ustedes, entonces... Se... Bueno... ¡Eh! Para, ¿qué pasó acá? Acá había alguien. Ahí había alguien. ¿Qué pasó acá? Momento, 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 momento. Momento. Ahí había alguien. ¿Qué pasó? No, no, no. Tú te quedas ahí. ¿Qué te quedas ahí? Te dije. Vuelve. Vuelve ahí, por favor. Te lo estoy pidiendo. Ahí había alguien. Estoy seguro. Estoy absolutamente convencido. A ver, por favor. Todos. Ahí, en este lugar había alguien. Ah, no, no, no. No, ya sé lo que pasó. Creo. Vamos a hacer memoria. Antes estaba Ulrich. Antes estaba Ulrich en uno de estos lugares. Pero me sigue faltando alguien. Yo acá tengo... ¿Judith ya estaba en la familia? ¿Judith? ¡Se escapó! ¡Judith! Bueno, entonces el que se salvó es Iván. ¡Judith, Judith, Judith! ¡Madre mía! Porque si Judith ya está en la familia, eso quiere decir... Quiere decir que Judith está aquí en el mundo de la planta vasca. Ni más ni menos. Me parece que había algo extraño en todo lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, que Judith se va para el otro lado de hoy. Qué dificultades que estamos viviendo. Por favor, vuélvete para ahí. Pausa. Porque si no se va. Cerramos la puerta. Meredith, ¿dónde estás? Allá arriba en el baño. Bueno, está bien. ¿El niño se encuentra en condiciones? Sí. Luego de que veas lo del baño, del niño y demás. Vamos a volver a estudiar el tomo vampírico. Necesitamos saber de qué va. Y por suerte este señor está durmiendo ahí en el sofá. Así que... Más que perfecto. Aprendamos el tomo vampírico. Aquí todavía no hay tartas, según veo. Así que no hay mucha preocupación por el momento. Vamos a ver qué nos dice el tomo vampírico. Y qué tanto nos falta por aprender. Que ese es otro detalle importante. Podríamos no estar viendo este momento, pero... Me parece interesante para conocer, la verdad. Vamos, Merit. Esto es conocimiento. Subimos la categoría de vampiro veterano. Estamos a nada de alcanzar la cima. Lo referente al poder vampírico. Sigue leyendo. Merit ha leído que el conde Vladislav... 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 Straud. Primero. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Lo conseguimos! Fue el único superviviente entre los colonos que descubrieron Forgotten Hollow. Y encontramos la cura definitiva para el vampirismo. Gente, hemos conseguido la cura para el vampirismo en vivo y en directo. Merit ha descubierto el secreto vampírico por excelencia. ¿Cómo curar el vampirismo? Ahora ya puede preparar la cura en la barra. No queda nada ya sobre los vampiros que Merit deba aprender. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero. Merit deja el libro que nos toca venta y que por favor nos devuelvan lo más cercano a mil posible. Bueno, ochocientos. No tengo que vender porque con nuestro dinero está mal. Está muy mal. Segundo. Tenemos que averiguar cómo hacer la cura. ¡Uh! ¡Prepárate Yumeko! Yumeko nos odia. No sé por qué motivo. Probablemente por la planta. Probablemente. No lo sé. Pero... Lo que vamos a hacer a la de ya... Visto y considerando que ya sabemos hacer la cura vampírica... La cura del vampirismo... Es lo siguiente. Hacerle una foto a Merit con esta cara ahí tan... Tan entregada la situación. Y vamos a irnos volando a un lugar que tenga barra. Porque nosotros no tenemos barra y no tenemos mucho espacio para poner una. Así que nos vamos ya mismo para allá. Y ya estamos aquí en aguas aledañas. ¡Uh! Madre mía que nos quemamos. Otro de los bares de nuestra bella Salma y June. Y vamos a correr a esta barra. Vamos Merit, por favor. Que necesitamos hacer dos cosas. Vamos a ver primero qué necesita esta bebida. No, no, no. Para nadie, para nadie. Para mí. Quiero ver qué necesitamos para hacer esta bebida tan importante. ¿Dónde está? Cura definitiva para el vampirismo. Primero que tiene un buen precio. 2.500. Bien. Bueno. Lo dejemos ahí. Y vamos a ver ahora, más importante aún, qué nos hace falta. Ya sé que no tengo fondos suficientes, pero quiero saber qué me hace falta. No me van a decir qué me hace falta. No me lo creo, no me lo creo, no me lo estoy creyendo. Que por no tener fondos suficientes... No, no. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que me hace falta si no tengo fondos? O sea, gente, apenas ahí me alcanzo para el libro. Bueno. Mientras. A falta de eso, vamos a preparar. Por preparar algo, ¿no? Un grapo blanco. No, algo carit. Bueno, eso en realidad es lo más caro. Un cránerlet nuala de río Flor. Río Flor me suena de un barrio. Sí, es un barrio, de hecho. De los Sims 2, que se llamaba Colinas de Río Flor. Por lo demás, no. Hola, Meredith. Necesitamos ver esta imagen. Ahí. Siendo una coctel. Tan rápido preparas la bebida. El señor de al lado se toma ahí todo de una manera muy loca. Y tú preparas todo en cinco minutos. ¿En serio? La verdad que yo no lo esperaba, pero bueno. ¿De vera? A ver qué tal está. Ni siquiera sé que hemos pedido se podrá flampear o algo de eso. No, también. Las ideas mías que tengo. Tampoco hay que reconocer. Es una hora un poco mala para haber salido. Porque son las siete de la mañana y nos quemamos. Siéntete ahí. Todo. Toda una celebridad. Una celebrité con tu copa. Ahí. Eso. Perfecto. Perfecto. Ahí. La cámara te adora. Que la cámara te sienta una celebridad. Eso. Muy bien. Muy bien. Movimiento del ritmo de la música. Que por cierto. Toda la gente que está aquí. Esa me ha hecho uno por defecto. Canta bien o algo de esto. Y yo no me entero. ¿O de qué va el tema? Porque a ver. Aquí todo el mundo canta más o menos bien. Mejor que yo. Oh. ¿Voy a parar la canción? Parece que sí. Bueno, Merit. Tómate esto rápido que tenemos. No tenemos que hacer un inventario, ¿no? Perfecto. Porque tenemos que ir regresando a lo que viene siendo casita. Y a ver. Yasminder. Y tú eres Bartek Malignac. Es el mismo coctelero que estaba en el otro bar. Por casualidad. Igual sí. Bueno, en fin. Emerit. El tema. Vamos aquí a desplazarnos. Y nos regresamos a casa. Porque no hay mucho más para hacer. Así que. Vamos allá. Y ya estamos aquí. De regreso. En casita. Merit. 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 Que te quemas. Que te quemas. Con urgencia. Voy a estar ahí. Informando el murciélago. Yo quiero ver cómo le va aquí a la gente. Que no haya nuevas tartas. Que nadie haya sido comido. Está todo en orden. ¿Tú cómo vas ahí? Parece que bien. A vieja línea adquirida. Morgan ya está conociendo la planta. Perfecto. Nos toca lo de siempre. Merit. Vamos a subir al segundo piso. ¿Qué le pasa al niño? Necesita atención. Oh. Tuve un accidente de brindar. No. Tú no. Merit. Merit. Vamos a más opciones. Cuidado de infantes. Y vamos a... No. No. Nada de eso. Nada de eso. Vamos a amistoso. A consolar. Ahí estaban. Amistoso. No. Merit. ¿Qué narices estás haciendo afuera? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a tener que bloquear la puerta de nuevo. Merit. Por favor. Por favor. Adentro. Por favor. ¿Cómo hago si no para evitar que muera? Merit. Adentro. A bloquear la puerta. Ya. Ya. Qué horror. Bueno, gente. Los que están acá adentro. Adentro. Que... Ya se los digo. Niño. Muy mal. Toctito. Muy mal tu actitud. Porque en realidad fue culpa del niño. En lo que ver. Va haciendo su meditación oscura nuevamente. Y en lo que estamos todos encerrados a causa de ello. Vamos a ir dejando este episodio por aquí. Que espero que les haya gustado mucho. Y si es así. Agradecerle que le den a like. Que le den a me gusta. Que compartieran este video por sus redes sociales. Espero como siempre sus comentarios debajo. En la caja de comentarios. Y no olviden que. Como siempre. En la descripción de este video van a tener. Mi... Bueno. Aparte. De mis redes sociales. Mi Twitter y mi Instagram. De la publicación Roblox de YAT. Para mantenernos en contacto. También van a tener la lista de producción. A todos los episodios del reto de la planta vaca. Que bueno. Ahí están. Para saber cómo hemos llegado a esta parte de la historia. Y cómo estamos aquí. De dónde. De dónde ha venido lo que ha pasado. De dónde ha venido lo que ha pasado. En fin. Que uno dice cada cosa por momentos. Hablen un poco a ellos. Que están aquí encerrados y demás. Pero bueno. En fin. Espero que les gustó mucho este episodio. Espero también que tengan. Un muy pero que muy buen día. Y nos vamos a ver mañana. Como todos los días. En un nuevo video. Soy Roblox. Y muchas gracias. Por haber visto este video. Adiós. Momento. Momento. Nos llaman. Por favor. Por favor. Trabajarles de casa. Justo a tiempo gente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.